Nuestra compañera Nora Erazo viajó a la preciosa isla de Roatán para mostrarnos algunos deportes que se practican en este paraíso terrenal. Esta noche nos presenta la parte 1 de una serie de reportajes sobre deportes que destacan en la isla. Desde hace 6 años la bella isla de Roatán cuenta con una escuela de taekwondo llamada Island Tigers, cuyos sambongnings o maestros son Luis Alvarado y Michelle Barrios. Pues es un arte marcial, comúnmente es un arte marcial, pero realmente se ha convertido más que todo en un deporte olímpico, un estilo de vida en el cual los niños, los jóvenes tienen una disciplina, es un deporte que te hace querer lo mejor, una superación individual. ¿Y cómo ha crecido el taekwondo aquí en la isla de Roatán? Como es un lugar de relax, de descanso, de vacaciones, hay poca cultura del deporte, incluso hace 6 años que nosotros venimos, nada a nosotros como escuela nos ha costado, pero creo que la constancia de tener muchachos que entraron desde chiquititos conmigo y estar detrás de ellos, explicarle a sus papás y eso ha impactado la cultura de la isla. Cuentan en su escuela con equipo de última tecnología, con el software oficial de competencia, que se marca el punto al momento de impactar, petos electrónicos y zapatillas electrónicas oficiales. Ya con el alto rendimiento es mucha tecnología, el manejar el tiempo en cada round, el manejar la tecnología, o sea, ya no solo es el que patea más fuerte, es el que sabe patear con las zapatillas electrónicas, con el software. Yo también me puse mi uniforme, disfruté patear y recordar mis tiempos competitivos en este maravilloso deporte. Estos jóvenes ya se encuentran en China, Taipei, porque compiten este 20, 21 y 23 de marzo en el clasificatorio Olímpico Junior y en el Mundial Junior, respectivamente. Los competidores son Vanessa Alvarado, de menos de 49 kilogramos, Leonel Amaya, menos 55 kilogramos, Alfredo Rivero, menos 45 kilogramos y Michelle Alvarado, de menos de 42. Para Fútbol a Fondo Noticias, Nora Erazo.